Un momento de información en vivo, nos vamos hasta el cercado de Lima, la sede de la DIRINCRI, ahí se encuentra nuestra compañera Angie Juárez, y es que vemos, está ahorita dando una presentación al ministro del Interior, Vicenta Romero, adelante, Angie. Gracias compañeros, ¿cómo están? Buenos días, nos encontramos exactamente en la DIRINCRI, donde el ministro del Interior junto a jefes de la DIRINCRI, así como también de investigación criminal, entre otras autoridades de la policía, vienen brindando una conferencia de prensa para informar sobre importantes capturas, entre ellas, una de los integrantes de los gallegos de San Juan de Miraflores. Vamos a escuchar parte de lo que viene declarando el ministro. Nuestros legisladores tomen conocimiento para poder trabajar en forma conjunta, tanto el Poder Legislativo, Ejecutivo, y por supuesto, todas las autoridades en general. El tema de la violencia en el Perú, todos somos testigos, que se ha incrementado, sin duda por el crimen transnacional específicamente, y todas estas organizaciones criminales que se vienen subdividiendo en diferentes grupos. Pero sin embargo, también quiero adelantar que pronto tendremos importantes capturas a nivel nacional, y de alguna manera esto va a poder menguar todos estos niveles de violencia que está habiendo en el país. Quisiera pasar al señor general Luis Flores, que me acompaña, así como también el general Óscar Arriola, y el jefe de Estado Mayor Carlos Choncampana, para poder estar atento a cualquier inquietud de cada uno de ustedes. Adelante. Muchas gracias, señor ministro. Señores periodistas, vamos a hacer la presentación de los hechos que se han realizado en los últimos días. Delito contra la vida, el cuerpo y la salud. Sicariato de... Esto sucedió entre la... Vamos a ver este video, por favor. Esto sucedió entre la cuadra 4 de Girón Salón y Apurima. Aquel día Israel tenía su hijo en los brazos, cuando una ráfaga de disparos llegó directamente hacia ellos. Los hicalos fueron dispuestos a matar a toda la familia. En el lugar se hallaron 14 castillos de bala. Los testigos atribuyen el ataque a una bala criminal llamada Las Lacras del Callao. Ya, efectivamente, este es un hecho execrable, en el cual delincuentes asesinan a Mansalva, a una persona y a un menor de edad de 4 años. La Policía Nacional hizo su trabajo y capturó a uno de los delincuentes que participó en este hecho delictivo. En este hecho participaron 4 menores de edad. Se capturó a uno, que ahora ya tiene la mayoría de edad, al presunto delincuente. Por favor, puede pasar la diapositiva. Yarixson, Enrique, Rosel, Burgas, alias Yarixson. Y también participaron el alias Jaro, el alias Percy y el alias Estefano. Que los tenemos plenamente identificados que por medida de seguridad y reserva en las investigaciones, no se pone su nombre. Ellos tienen detención preliminar y el detenido tiene un amplio prontuario policial. Así como sus demás integrantes. Pueden pasar, por favor. Posteriormente, tenemos también otro hecho en el cual hemos capturado a una banda. ¿Pueden pasar el video, por favor? Ustedes recordarán este hecho también. Donde dos delincuentes disparan al inmueble de una empresaria. Uno de los delincuentes, en su vida, hiere a su propio cómplice. Y este, sin vergüenza, deja malherido a su cómplice y se da la fuga. Posteriormente, nosotros hicimos las investigaciones. Solicitamos las órdenes de detención preliminar. Y logramos capturar al delincuente que pedía 30 mil soles a la señora que había sido víctima de la extorsión. Gracias al trabajo realizado en coordinación con la fiscalía. Hicimos ese trabajo y se capturó a este delincuente de nombre Luis Alberto Yontoc Montes. Y el que estaba herido en ese tiempo era Gianclau Andrés Gutiérrez Aguilar, que ahorita está con detención. Después, desarticulación de la banda criminal, los cobradores de San Juan del Urigancho. ¿Puede pasar el video, por favor? Así es. Efectivamente, para pedir un cupo extorsivo, le estaban mandando los videos y los mensajes y le mandaban mensajes con una granada de guerra. El propietario de un restaurante de comidas rápidas, inmediatamente... Y acá hay un tema muy importante. ¿Cuán importante es que la víctima venga a denunciar? Porque después que vino a hacer la denuncia, inmediatamente la Policía Nacional actuó. Y logramos capturar a toda la banda completa, compuesta por tres ciudadanos extranjeros de nacionalidad venezolana. De nombre, Adams Oliver Martínez Suárez, alias Adams, Luis Alberto Uzcaterri Pérez, alias Colón, Roger Alberto Ranger Contreras, alias Gato. A los tres se les incautó dispositivos electrónicos en el cual estaban las amenazas que enviaban a las víctimas. Todos son prontarreados delincuentes que tienen antecedentes en su país. ¿Puede pasar, por favor, la diapositiva? También tenemos la captura de los integrantes de la banda criminal Los Gallegos de San Juan de Miraflores. Pasa el video, por favor. Viene informando entonces también sobre la detención de integrantes de la banda de Los Gallegos de San Juan de Miraflores. Se trata de José Leonardo Fuentes Núñez, de 33 años, alias Leo. Jesús Antonio López Cedeño y José Manuel Paril. El brazo, ¿no? Son características notables que nosotros como Policía Nacional explotamos para poderlos identificar plenamente. Estas tres personas integrantes en esta banda Los Gallegos de San Juan de Miraflores están inmersos en la comisión del delito de extorsión agravada. Para poderles solicitar una cantidad de dinero que, en primer lugar, bajo estas amenazas, el empresario tuvo que depositar. Pero después, cuando le volvieron a pedir más dinero, le pedían 120 mil soles para pagar 20 mil soles mensuales. Es donde el empresario viene a denunciar a la policía e inmediatamente actúa. Pasa, por favor. Estos son los delincuentes de nacionalidad extranjera. Los cuatro son venezolanos. Hemos capturado tres acá en Lima y una en Arequipa, que tenía la cuenta receptora. Claro, ellos con la finalidad de evadir la acción de la Policía Nacional, la cuenta receptora la tienen en otros distritos, en otros departamentos. Pero la Policía Nacional está articulada a nivel nacional. ¿Puede retroceder, por favor, la diapositiva? Retrocede la diapositiva. Ya. Mire, ve. Estos son los nombres de los delincuentes. José Manuel Parieli Araujo, alias Wally, de nacionalidad venezolana. José Leonardo Fuentes Núñez, alias Leo, venezolano también. José Jesús Antonio López Cedeño, Goldo, venezolano. Jonathan José Zárate Betancur, José, alias venezolano. Este de acá es el cabecilla de esta banda criminal. Y fíjense ahora, lo que hemos podido determinar nosotros, mediante las características notables que tiene este delincuente, como son los tatuajes, hemos podido identificar plenamente que él es el que hace las amenazas. Y acá se puede ver, acá tienen el tatuaje, acá tienen, bien, todo. Y acá está el tatuaje también. Se puede identificar que él es el que hace las amenazas más salvas a las víctimas. Pero acá hay que tener en cuenta algo muy importante que nosotros necesitamos para realizar las investigaciones policiales. Es la denuncia de las víctimas. Acá, en la Dirección de Investigación Criminal, se personalizan las denuncias. Y acá hay un tema muy peculiar. Este delincuente ha venido extorsionando desde hace mucho tiempo, utilizando esta arma de fuego de largo alcance. Que al momento de interrogarle se le dijo cuál era la procedencia. Y este señor no tiene licencia para portar armas de fuego. Acá tenemos, mire ven, y el arma. Y está probado fehacientemente, bajo pericias, que esta es la persona a la que nosotros hemos capturado. Y que le está portando un arma de fuego. Acá está su tatuaje, acá está el tatuaje. Mire ven lo que lleva. Y se ha comprobado que ese es el arma. Y esta arma, ¿puede pasar por favor? ¿Retrocede uno? Esto todavía lo estamos manejando de manera reservada, porque estamos tratando de identificar plenamente a todos los que han realizado este video. En el cual, tiene la osadía de amenazar a los ciudadanos peruanos. Estos delincuentes denominados los gallegos. ¿Puede retroceder por favor? Fíjese usted, la característica de las armas que poseen estos delincuentes, y la característica del arma de la persona a quien nosotros hemos capturado en estos días, realizando una extorsión a un empresario maderero. ¿Puede pasar por favor? Y este delincuente, pues, tiene todo un prontuario policial, tanto en Perú como en Venezuela. Pasa por favor. Y ahí se puede ver. Y a ellos nosotros los hemos capturado, gracias a las acciones de inteligencia, y principalmente por la denuncia que hacen las víctimas que son agregadas en este tema de extorsiones. Muchas gracias, señores periodistas. Bien, el jefe de la DIRINCRI, el general Luis Flores, ha mostrado también parte del video que había sido difundido en las redes sociales, donde ellos dicen que los integrantes han sido capturados, integrantes de esta banda, los gallegos de San Juan de Miraflores. Son tres detenidos en Lima y uno en Arequipa. Y lo que ha mencionado es que ellos venían extorsionando y pedían 120 mil soles a un empresario maderero. Vamos a escuchar también parte de algunas consultas que se le vienen realizando justamente respecto a las labores de inteligencia que viene realizando la policía sobre los enfrentamientos que vienen ocurriendo entre algunas personas del Agustino y de la Victoria, justamente respecto a también integrantes de los gallegos que ya habían amenazado a través de este video difundido en las redes sociales. Gracias a usted, señorita. Mire, en primer lugar, los problemas que han habido en el Agustino y la Victoria especialmente, efectivamente, efectivamente es como consecuencia de que ciudadanos, comerciantes y transportistas ya están hartos del acoso, digamos, por parte de estos extranjeros que piden cupos. Es una reacción natural, se han opuesto, obviamente, ya no han querido entregar el dinero como corresponde y había una reacción natural. Esto inmediatamente ha ocasionado, por supuesto, los han botado del lugar y han quemado también algunos vehículos menores y eso es lo que puntualmente sucedió en el lugar. Obviamente también ha habido algunas manifestaciones, no solamente ese día, sino al segundo día, pero lo importante es que la Policía Nacional inmediatamente tomó el control, inmediatamente ha tomado el control. Siguen habiendo algunas manifestaciones, es natural, efectivamente hay un nivel de extorsiones que ha aumentado sobre todo este año. Tenemos que ser realistas, esto no es un tema de ahora, viene el año 2018 con el flujo migratorio bastante intenso y especialmente en el Perú, es donde más extranjeros tenemos actualmente que Colombia inclusive y que el propio Chile. Pero yo sí felicito y agradezco la forma como viene trabajando realmente todo este equipo de señores coroneles que lo tengo acá a mi alrededor, que hacen los esfuerzos sobrenaturales para dar respuestas efectivas al país. Y esto es una muestra clara. Hay otros en desarrollo y muy pronto se van a presentar situaciones muy importantes ante la ciudadanía, como venimos trabajando a partir de la Dirección de Investigación Criminal. Y acá quiero resaltar algo importante también. Muchos hablan de nuevamente formar un GEIN y no se trata de eso. Acá tenemos que respetar a aquellos que están trabajando actualmente en la Policía Nacional y tenemos que reconocer los esfuerzos que se viene haciendo. El señor General Luis Flores es un GEIN, para que sepan ustedes, es un GEIN. Y aplican y han mejorado las técnicas de investigación y de inteligencia justamente adecuando a una realidad diferente que fue en años anteriores. Entonces, de eso se debe sentir tranquila en ese sentido la ciudadanía. Acá tienen una policía respaldada por el sector interior, respaldada por la señora Presidenta de la República, respaldada por el señor Perinvier y por todo el gobierno. Eso tiene que saber la población. No podemos seguir confundiendo a la ciudadanía. Es cierto, hay manifestaciones, sin duda. Recuerden ustedes que los niveles que nos ha dejado, las protestas sociales, el COVID, por supuesto, son problemas bastante complejos. No es solamente un tema de un problema de salud, no es solamente un problema netamente de reclamos sociales, sino mucha gente se quedaron sin trabajo. Mucha gente hoy en día no tiene algún medio cómo poder sobrevivir. Y justamente para eso la señora Presidenta de la República sale al exterior para buscar inversiones al país. Eso tenemos que entender, eso está claro. El país necesita inversiones para generar más trabajo. Señores, yo acá invoco a todo el país, a todas las autoridades, hacer una cruzada nacional de seguridad. Este es un país de grandes oportunidades. Ya tenemos que estar dejando de eso, de generar desunión por el Ejecutivo, Legislativo, el Empresariado, la comunidad en general. Tenemos que todos unirnos justamente por la seguridad de todos. La vida y la integridad de las personas vale más que cualquier otra cosa. Y en eso tenemos que estar enfocados. El sector interior tiene un equipo bastante potente. No tenemos tiempo para estar explicando muchas cosas. Y estos son los resultados justamente. Ellos tienen el apoyo pese a que no tienen las herramientas necesarias como realmente necesitan. Y que eso demanda tiempo. Son procesos administrativos que demandan tiempo para poder comprar. Pero lo estamos haciendo. Por eso, el aumento del presupuesto del próximo año es de 13% más. Nosotros estamos consumiendo el presupuesto que fue hecho en el año 2022. En otro gobierno, en otro gobierno. Tuvo otras miradas diferentes. Acuérdense ustedes que el tráfico ilícito de drogas, que es uno de los delitos más importantes y complicados y violentos en el Perú, no fue atendido como debió ser. De ahí emana mucha cosa. Mucha cosa del tráfico ilícito de drogas. Hay corrupción, hay extorsiones, hay sicariato. Una serie de delitos conexos. Y en ese sentido, tenemos que trabajar. Esta policía del Perú, que se sacrifica todos los días, necesita el apoyo de ustedes, señores, miembros de la prensa. Es un clamor, un pedido. El pueblo necesita justicia. Necesita seguridad. Ya hemos presentado un proyecto de ley al Congreso de la República para tener más policías en las calles. Todos los días recibo alcaldes, gobernadores en mi oficina. Y lo primero que piden, efectivamente, es más policías. Piden comiserías. Piden infraestructura. Vehículos. Sabemos claramente, lo hemos dicho en el Congreso. Tenemos más del 49% de la frota vehicular. En mal estado. Ayer estuve reunido con el señor alcalde, pidiéndole apoyo con sus vehículos para poder patrullar con policías del escuadrón de emergencia. Porque no tenemos los patrulleros en este momento. No es fácil comprar un patrullero de la noche a la mañana. Se necesita cumplir las normas como están dispuestas. Entonces, acudo y apelo a la comprensión de todos los peruanos. No es un tema tan fácil sentarse en el sector interior. Es uno de los ministerios más complejos que tenemos en este momento. Ustedes no se imaginan las llamadas que vengo recibiendo, no solamente de autoridades, sino del público en general. Y es un celular del sector. Es un celular del Estado, del gobierno. Tengo que atenderlo. Todos los días. Pero mi policía responde a las expectativas. Mucha gente sale y pide que salgan las fuerzas a más. Nos están apoyando también. Hay puntos disuasivos donde están trabajando ellos. Por supuesto que sí. Entonces, pido nuevamente a toda la población a generar desde ahora una cruzada de unidad nacional por la seguridad. Es importante. Y a nuestro Congreso, que también hoy día estoy pidiendo ir a la Comisión de Inteligencia para que ellos sepan cómo está el nivel del crimen transnacional en nuestro país y cómo está la violencia. Y todos tenemos que unirlos bajo una sola causa común, por la vida y la integridad de todos los peruanos. El ministro del Interior en estos últimos momentos ha mencionado que está solicitando asistir a la Comisión de Inteligencia para que pueda informar sobre la situación de violencia que vive el país. Recordemos que en el Congreso vienen realizando firmas los parlamentarios, recolectando firmas los parlamentarios para que puedan censurarlos. Por eso, de esta manera, él está respondiendo a eso. Correcto, Angie. Muchísimas gracias por la información. Han sido contundentes, entonces, las respuestas del ministro del Interior, Vicente Romero, quien está a la espera, pues, que hoy en el Congreso se debata a bien esta ley para crear la policía de orden y seguridad. Más policías, es lo que está señalando, se necesita. Y también ha hecho un llamado para hacer una cruzada, ¿no? Una cruzada de unidad nacional por la seguridad, es lo que ha dicho el ministro Vicente Romero. Siempre hay que destacar la labor policial cuando se producen ese tipo de conclusiones y finales, en donde justamente vemos el accionar policial, ¿no? Veíamos allá al general Luis Flores mostrando la detención de estos tres sujetos integrantes de los gallegos de San Juan de Miraflores, algunos con armas, que incluso hemos visto ya en imágenes anteriores, en estos videos de amenazas de este grupo o esta organización criminal. Bueno.